Bienvenidos a Hospitality ESL. ¿Puedes presentarte a ti mismo en inglés? Hi, my name is Nelsie and I am from Venezuela. Tú también puedes intentarlo. ¿En qué consiste Hospitality ESL? Tenemos clases de inglés grupales e individuales para personal operativo, entrenamiento individual asincrónico como actividades semanales rápidas por WhatsApp y actividades de juegos de roles para fomentar el trabajo en equipo poniendo en práctica palabras y frases útiles. ¿Cómo funciona el curso de ESL? Todos los cursos se adaptan a sus propiedades con información relevante que el personal utiliza todos los días. Tenemos tres niveles. Hotel Survival, Customer Service English y Management English. Las lecciones van desde lo más básico como presentarse, describir los cargos de cada miembro del personal, responder solicitudes de artículos y servicios, hablar de sí mismo, recomendar actividades, hasta describir la calidad del trabajo. Echa un vistazo al programa. Tenemos, por ejemplo, a los estudiantes del área de operaciones del hotel enseñándoles el uso de la palabra GET. En este caso, es un formato grupal. También, como práctica síncrona, están las prácticas grupales e individuales semanales a través de WhatsApp, que son excelentes para fomentar el espíritu de equipo y la práctica extra. Además, tenemos actividades para realizar fuera del aula, como las hojas de trabajo, worksheets, en donde el estudiante podrá hacer práctica extra relacionada a cada una de las lecciones que enseñamos durante las clases y un resumen de estas. Es importante destacar que puedes tener disponibilidad para agendar clases individuales a tu conveniencia, por fuera del horario laboral. Aprende inglés y haz crecer tu carrera en hostelería. ¿Qué ofrecemos para ti? Clases grupales o individuales, lecciones atractivas, aprende frases relevantes para tu trabajo y comunidad, y profesores profesionales de idiomas. Puedes registrarte aquí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Nuestro equipo programará una segunda reunión donde se les realizará una entrevista individual. En esta entrevista, nuestro instructor podrá conocer un poco más sobre ti y medirá tu nivel de inglés. Bastante sencillo. ¿Qué esperas para unirte a Hospitality ESL?